Hola Luis, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Fuerte el viento, está lindo para pedalear me parece, para hacerle empujón. Hoy hay que ir a favor del viento si querés pedalear, no queda otra. Sí, me imagino. Está terrible el viento. Bueno Ale, se viene una linda actividad el próximo 27 de octubre, el día domingo, para todos los ciclistas. Este domingo tenemos justamente la carrera de los Zuckibay, está esperada por muchos y la verdad que acá el circuito de Santa Rosa siempre es bastante desafiante, así que esperemos que el viento pare un poquito porque si no se le va a sumar ese factor, pero sí, estamos trabajando fuerte para el domingo este esperar a todos los ciclistas en la nueva fecha del Zuckibay. Decí que son bicis modernas que vos podés cambiar, tener un poco más liviana la bici o cuando quieras agarrar, porque si vamos a los tiempos de los 50, 60, no había forma de hacer los cambios y había que pedalear lindo. Realmente, ¿no? Sí, son épocas distintas, aparte la gente se prepara para estos eventos, pero bueno, son el que vive y que le gusta este tipo de experiencias, este tipo de carreras, sabe que a veces también se enfrenta a esto, a estas cuestiones climáticas, pero bueno, por ahí al final terminan todos satisfechos y contentos, pero hay que llevarla a la pedaglia, hay que llevarla. Me comentabas, me decías que el circuito es muy interesante el que van a presentar para este domingo. Y la verdad que siempre tratamos de hacerlo un poco entretenido, para que no sea monótono ni rutinario, así que tiene, sí, tiene un poquito de terreno ahí, unas zonas que están trabaditas, unas zonas con senderos, bueno, todo lo que a lo mejor a un ciclista le resulta atractivo, ¿no? En algunas partes donde va a poder acelerar más en recta, pero en otras van a tener que frenar, buscar la técnica, así que sí, está entretenido el circuito. Qué bueno, qué lindo. Y Ale, te hago una pregunta, con respecto, ¿se hacen algunas verificaciones, se les exige, digamos, las condiciones que las bicis estén, digamos, listas para la competencia? Porque sabemos bien, como bien lo dijiste, en algunos momentos hay que frenar y esos frenos tienen que responder. Seguramente, el ciclista que hace este tipo de carreras siempre está bien preparado para estas cuestiones. Indudablemente se sabe que sí o sí hay que hacerlo en una bici de mountain bike, porque, bueno, los terrenos, como te digo, son variables, pero, bueno, necesitas tener una bici acorde a esto, y de eso se ocupa cada ciclista, viene con su equipo y viene preparado para enfrentar algunas cuestiones que pueden llegar a surgir, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, 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 es algo muy personal de cada ciclista, el poder dar respuestas, si tiene alguna cuestión hay que solucionar en el momento, están preparados para eso, ¿viste? Claro. Ale, te quería consultar sobre cómo es el tema de las acreditaciones, las inscripciones, si se tiene que anotar previamente o ese mismo día a tal hora. Ahí te iba a comentar que nosotros trabajamos con la gente de Megasoft, así que en la página, en Instagram, en el Facebook, en Megasoft, está en el link de inscripción, hay un formulario Google, si eso por ahí, que hallan el camino, porque vos llegas y ya estás inscrito, podés hacer el pago y la transferencia por ese medio, así que eso por ahí, algunos ciclistas están buscando esa alternativa para llegar y prefieren antes de hacer una cola para apagar la inscripción y anotarse, prefieren llegar y probar el circuito, calentar bien, así que y otros no, y otros optan por llegar en ese momento y inscribirse en el momento que también lo pueden hacer. Claro, pero lo mejor sería hacerlo previamente para también ir entrando, haciendo el precalentamiento, como diríamos. Sí, seguro, a los efectos de eso, de que le sirva el ciclista para ganar tiempo y preparar su buena entrada en calor, dar una vuelta lenta por todo el circuito y conocerlo, a esos fines, eso agiliza mucho. Y administrativamente a nosotros también, los que nos toca tomar las inscripciones, también nos agiliza el hecho de que lo hagan por el formulario que está en la página. Claro. Estaba viendo que el punto de encuentro es en la costanera, el balneario El Milagro. Exactamente, sí, sí, sí. Todas estas últimas ediciones las hemos hecho desde ahí a la largada, pero este año hemos cambiado un poco las direcciones del circuito, vamos a conocer por ahí algunos otros sectores que antes no lo tenían. O sea que es un circuito renovado, el punto de llegada es el mismo, pero está bastante renovado el circuito. Por eso digo, va a ser interesante para quienes están acostumbrados a venir que encontrarse con otro panorama, ¿no? Bastante desafiante. Sí, y más o menos, ¿cuánto es el recorrido, sin hablar del tiempo? Sí, la vuelta tiene aproximadamente 13 kilómetros. Ah, interesante. Después, de acuerdo a la categoría en la que se corre, hay quienes, por ejemplo, la participativa, que quienes quieren venir a participar y hacerlo con alguna vivencia particular, o sea, sin tener grandes expectativas de podio y demás, tiene una sola vuelta. Y después tenés la parte más competitiva, que de acuerdo a la categoría, podés llegar a tener dos vueltas o hasta tres, que sería el máximo. ¿Cuántas categorías van a estar el domingo? Mira, son aproximadamente 12 las categorías, entre femenino y masculino. Están agrupadas por edades y por nivel. Así que bueno, son varias categorías. Y te pregunto, en el caso, por ejemplo, que en alguna categoría solamente haya un inscripto, la recorre, hace el recorrido y demás. Sí, 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 la corre igual y tiene su premiación porque, bueno... Sale primero, es imposible que salga segundo. Exactamente. Sí, sería muy raro, pero bueno, por ahora nunca he visto, pero sí es cierto, sí hay pocas categorías. Por ahí, al ser tanta categoría, puede haber algunas que no llegan a los tres competidores. Así que sí, sí, hacen podio 2-2 y son 2, los 3 y son 3. Y hay otras categorías que sí tienen más cantidad de participantes. Y generalmente, ¿cuál es la categoría que tiene más competidores, digamos, más inscriptos? Y por ahí son las que, la Elite, por ejemplo, y la Promo, que son las edades y niveles, ¿no? Y la gente que está mejor preparada, son las que tienen más cantidades de participantes, sí. Y hay la gente que se prepara y se prepara para estar ahí bien entrenando. Y bueno, sí, esas suelen ser las categorías con más inscriptos. Pero bueno, después tenés las damas también. Hoy la mujer se ha sumado mucho a esta actividad, así que tenés... Hay categorías de damas que también tienen su buena cantidad de participantes. Eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo ha ido innovando esta área deportiva, lo que es el ciclismo? Porque sabíamos bien que en su principio era muy masculino. Y ahora, digamos, la mujer se ha involucrado muchísimo en estos últimos tiempos. Y se nota y se ve la preparación que tienen las mujeres. Y hasta muy buenos tiempos, muy buenos resultados han tenido hasta, podría decir, que mejor que el del hombre. La verdad que en estos últimos tiempos, todo lo que tiene que ver con el deporte, en el deporte, la participación de la mujer ha aumentado. En muchas disciplinas deportivas hay más participación de mujeres que en otros tiempos, ¿no? La mujer se ha ido apropiando también de ese derecho de participar en competencias deportivas de distintas disciplinas. Y el ciclismo es una... Vos viste que después de la pandemia, con la pandemia, la única actividad que estaba permitida era el ciclismo. Y hay mucha gente que empezó a aprobar la actividad. Y de ahí quedaron muchas enganchadas con esta disciplina. Y se han ido preparando, se han ido entrenando. Y hoy tenemos gente que está en muy buen nivel. Mujeres están en muy buen nivel. Es real lo que ves, sí es así. También noto que, digamos, ante el ciclista, tanto el hombre como la mujer, digamos, hacían mucha gimnasia con la bicicleta, salir a hacer la resistencia. Y también ha llevado el panorama del gimnasio, ir a los gimnasios, prepararse físicamente y además involucrarse en el alimento. Que es algo muy bueno esto. Sí, la verdad es que nosotros, por ejemplo, la escuela de ciclismo municipal que tenemos, en su 80% son mujeres. Y con el tiempo, esto que era en un inicio, el salir a dar una vuelta, pasear, conversar, cable a tierra, bueno, ha ido tomando cada vez notables los cambios. Porque, bueno, se han ido involucrando en carreras, se han ido involucrando en cicloturismos de mayores dificultades. Convengamos que hay cicloturismos de cortas distancias, pero hay otras que son muy desafiantes. Por ejemplo, lo que fue los otros días el desafío del SANA, perdón, de la Enfenusa. Y nosotros acá, Luis, seguramente también has podido ver por las redes, que tenemos ahora, pasado la fecha esta del Rural Bike, al fin de semana siguiente, tenemos lo que llamamos Movimiento de Fe, que es una peregrinación de ciclistas que salen desde Carreta Quemada, desde acá, Villa Santa Rosa, y llegan a Villa Cura Brochera, peregrinando en la bicicleta. Eso también ha llevado a muchos interesados a vivir esta experiencia tan rica y tan movilizante, requiere mayor entrenamiento. Y ahí viene esto que decís vos, los gimnasios a la par, las nutricionistas, las dietas y demás. Son hábitos, elecciones de vida, ¿no? Son comillas que también es vida, que la gente las va adoptando, y son hábitos saludables muy buenos también. Sí, y he visto, digamos, cómo la gente mayor se ha inclinado en todo este tipo de actividades. Sabemos bien que hay veces que es un poco más pesado en una de esas, dependiendo la edad, salir a caminar o correr, pero es un alivio, un ejercicio un poco más práctico, el de la bicicleta, ¿no? Y que, hablando de la bicicleta, digamos, han pasado tantos años que la bicicleta sigue igual, con algunas modificaciones, pero sigue con dos ruedas, el mismo cuadro. Cambian algunos detalles nomás, pero lo que es, ¿no? Han pasado generaciones y generaciones. Fíjate que esto que surge como un medio de transporte, porque no deja de ser un medio de transporte, hoy, bueno, están muy vinculados a estas otras cuestiones del turismo, y sí, han ido cobrando, se les ha ido dando otros usos a la bicicleta, y esta, ¿no? La posibilidad hoy de usarla no solo como un medio de transporte, sino también como una cuestión de salud, de actividad física y demás, así que la verdad que sí, muy bueno. Y mirá vos, sumo un dato, con respecto a que están moviendo muchísimo lo que es la parte de turismo, sumo mucho, digamos, ese lindo paisaje que tienen en la costanera, el río de Santa Rosa, esos lindos paisajes, la parquización que tienen, más el parque Niño Brochero, también es algo increíble, que también fascina para hacer un lindo recorrido en bicicleta, más allá del tipo de bicicleta que pueda tener la persona. Y los otros días tuvimos el Maratón, Luis, y también tuvimos en cuenta, ¿no?, a la hora de pensar estas propuestas, igual que ahora con el ciclismo, pensamos, bueno, ¿por dónde lo hacemos el circuito para esto?, para que además de que sea atractivo, también nos permita dar a conocer un poco todos estos espacios que tenemos, tan bonitos como, bueno, el espacio para el ciclo de la costanera, vamos a pasar por el parque brocheriano también, vamos a pasar por los puentes carreteros, tenemos dos puentes, un puente actual por donde circulan normalmente los medios de transporte, pero tenemos otro puente que lo llamamos Puente de la Línea, tenemos la posibilidad de meternos en entornos rurales, así que sí, va a estar lindo, y bueno, nosotros aprovechamos para mostrar un poco a nuestra localidad y todo lo que tiene. Excelente, Ale. Bueno, queda abierta la invitación para el día domingo, ya después te voy a pedir el link para que nos pases, cosa que en esta grabación que estamos haciendo también lo subamos en la publicación y se puedan sumar más aquellos que estén interesados en esta linda propuesta que ofrece el municipio de Villa Santa Rosa para los Juegos Uquibay para este día domingo. Exactamente, enseguida te voy a pasar todo lo que tenemos para que vos también lo puedas compartir y esperamos a todos aquellos que tengan ganas, dijimos también que puede venir a quienes quieran hacer una vuelta aunque sea participativo, o sea, también no queda excluido nadie, el que quiere compite y el que quiere hace una vueltita y que también no deja de ser aprovechar para salir un domingo a hacer un poco de actividad física. Gracias, Luis, te agradezco por este tiempo que siempre nos brindas, te vamos a pasar ahí la info para si surgen algunas dudas, bueno, tengan acceso a conocer más información sobre este evento del domingo. Muchísimas gracias, Ale, que tengas excelente jornada de viernes, buen fin de, y vamos a estar cubriendo el domingo, te prometo que vamos a ir con la radio. Ah, qué lindo. Y no sé si hacer bici, estaría lindo ir con el celular porque hay un brazo robótico, estaría lindo. Bueno, la verdad que sí, pero recién hablábamos un poquito de eso, a veces lo que nos toca estar con otras tareas no podemos estar, o estamos en la bici o estamos cumpliendo con otras funciones. Yo lo que te puedo acercar es una moto para llevarte a conocer todo el circuito, para que también puedas, después, no es lo mismo cuando uno lo ve, lo conoce, para que lo puedan transmitir. Y van a ser muy bienvenidos y si llegan, Luis, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y vamos a estar, te lo prometo, y va a ser un gustazo. Y además compartir toda la linda actividad que va a ser, me imagino, un lindo domingo. Y además para que vaya la familia y apoyar al quien vaya a participar de esta linda competencia. Así es. Bueno, Luis, te agradezco. Espero entonces encontrarte el domingo. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Y saludos al equipo y éxitos. Y que siga para arriba, que siga con toda esta iniciativa, el municipio de Villa Santa Rosa. Gracias, Luis. Gracias por todo. Y bueno, saludo a toda tu audiencia y nos estamos viendo, Dios me viene, del domingo. Saludos, nos vemos. Gracias. Gracias.